Recién vieron ustedes un video en el cual la policía detuvo a un abogado. Llegó un juez laboral, trató de interceder por él, los vecinos se enojaron. Quien está en el piso es el doctor Claudio Spinelli. Y estamos en línea con él. Doctor Spinelli, gracias por atendernos sola. No, por favor, mucho gusto, encantado. ¿Por qué lo detuvieron? En realidad, la secuencia de los hechos no fueron como ustedes la están diciendo en este momento. Yo voy a Claro de Güemes, de acá de Mar del Plata, a pagar el teléfono a uno de mis hijos. Cuando voy a entrar a Claro, veo que en la vereda de enfrente lo estaban increpando al doctor Humberto Noel, a quien yo conozco de hace 32 años, ¿no? Y lo estaba increpando un policía de muy mala manera, ¿no? Digo, no me voy a meter. Entro a Claro, empiezo a hacer la operación en el home banking para pagar el teléfono de uno de mis hijos. Me doy cuenta que me había dejado el dinero en el auto. Salgo de Claro y cuando salgo de Claro veo que el policía le decía que vos no sos juez, vos estabas acá de campana, qué sé, qué sé cuánto. Y es una persona de 65 años, el doctor Noel. Entonces le digo al policía, señor... ¿Por qué importa la edad? ¿Cómo? ¿Por qué importa la edad? No, 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 porque una cosa es un pibe que puede estar haciendo, cometiendo un delito, es una persona mayor, ¿no es cierto? Muy mayor. En 65 años no es muy mayor, es normal. Bueno, son puntos de vista, ¿no es cierto? Sí, empezamos complicado, sí. Para estar cometiendo una salida de la bancaria creo que es una persona muy mayor, no mayor. Pero está equivocado, doctor. ¿Eh? Está equivocado. La mayor cantidad de delitos en la Argentina se hicieron con traje y corbata. Sí, 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 pero este tipo de delitos que estaban acusando no era el que... Recién acabamos de pasar una banda que se quedó con mil millones, todos abogados, hay médicos, hay jueces. O sea que... Bueno, el estilo de abogado, del cual yo no comparto esa manera de hacer y jamás lo haría. Digo que el saco y la corbata y la edad no eximen de nada. Sí, si no, no sería juez, ¿no, doctor Spinelli? ¿Cómo? No, que un juez probo, un juez idóneo, que interviene como tal o que está hablando como tal, etcétera. No sé cómo se dio bien la circunstancia, si lo puede hacer un juez de un tribunal laboral, etcétera. Bueno, la cuestión referida a este hecho que ustedes me están preguntando... Sí, volvamos. Yo voy, me cruzo enfrente, cuando salgo declaro que no le había podido pagar el teléfono a uno de mis hijos porque me había dejado el dinero en el auto. Cuando salgo declaro, ¿no?, que quedó la operación inconclusa, ¿no?, pero que lo están increpando mal, que le están gritando a la policía. Este señor de apellido, Daniel Salerno. El policía es Daniel Salerno. Daniel Salerno es el policía. Bueno, Daniel Salerno. Sí, que no sé si estaba realmente en pleno uso de sus facultades mentales porque estaba... Y me confirmaron colegas de él que directamente es un energúmeno, es un salvaje esta persona, Daniel Salerno. Es un energúmeno y un salvaje, el policía. Entonces le digo que... Y el juez es una persona buena. ¿Cómo? Y el juez es una persona buena y Salerno es una persona salvaje. Yo no digo que Salerno es una persona salvaje. Lo acabo de decir. Yo lo que le estoy diciendo es que Salerno me dijeron, colegas de él, ¿no es cierto?, que es una persona que es un energúmeno. ¿Qué más? Que es una persona peligrosa, además. Peligrosa. ¿Qué más? Yo, el tipo me dice, otro zurdo de mierda más acá. Cuando yo le digo, es el doctor, no él, yo lo conozco, el tipo me dice, otro zurdo de mierda más, ¿por qué no te vas a cagar, zurdo de mierda? Me dice. Doctor, hasta ahora está en total contradicción con el juez usted, ¿eh? ¿Por qué? El juez lo que acaba de decir, la verdad, una de las dos, pónganse de acuerdo o uno de los dos está mintiendo. El doctor no es el que acabamos de... No, 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 ¿usted me está tratando de mentiroso? No, 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 entonces terminamos el diálogo acá, señor. No, no se ofenda, escúchenos. No, 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 terminamos el diálogo acá. Vamos a hacer una cosa. Si ustedes quieren tener un diálogo conmigo, tengámoslo frente a frente, señor. Porque no me gusta hablar por teléfono con personas que no conozco y que no estoy viendo. No hay ningún problema. El doctor no dice que lo ayudó a usted. Claro, que usted estaba detenido, que intercedió porque a usted lo estaban apremiando. No, 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 yo intercedo por él. Él dice que intercede por usted, por eso le preguntamos. Y cuando él se da cuenta que yo intercedo por él, él después intercede por mí.